No, eso era el que estaba pulida. Confío en mi trio, confío en mi trio. Vamos trio, vamos trio, trio. No os dejéis, no os dejéis. Que buen trio tengo, trio para casca. Que buen trio, chavón. Ahí está, abrazo, ahí está, abrazo, primo. Ahí está, abrazo. Muy bien, muy bien. Jugaron bien, jugaron bien. Vos también, vos también. Jugaron bien, jugaron bien, chavales. Vamos. Vamos.